y en este interesante módulo vamos a contar con excelentes ponentes. Para no cortar el hilo de las pláticas, les comento que nuestra primera ponente será la doctora Liza Zambueli, ella es jefe del Departamento de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Bonorino Udaondo de Buenos Aires. Seguirá después el doctor Subatra Ghosh, que nos acompaña desde Alberta, Canadá, donde es jefe de servicio, y la doctora Marla Dubinsky, que ya tuvieron oportunidad de escucharla, que es profesora de pediatría y jefa del Departamento de Pediatría y Patología de Monsinaí. Para cumplir con el tiempo pactado, le pido a la doctora Liza Zambueli que nos dé su plática. Gracias. 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 Bueno, mi tema es optimización de la enfermedad clínica del tratamiento tradicional en la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene una desregulación del sistema inmune que le genera una gran heterogeneidad clínica. Existen múltiples interacciones en la patogenia, por lo tanto debemos tener en cuenta el perfil genético, la microbiota, la función barrera, el medio ambiente y distintos factores que nos harán decidir distintas optimizaciones de tratamiento. Primero, optimizar el manejo clínico con éxito implica elegir la droga adecuada, la dosis, la duración, la vía de administración e influyen en esta elección y en todo esto influye en la eficacia per se de la droga e influye también la adherencia de los pacientes. Entonces, optimizar el tratamiento implica entender los objetivos actuales del tratamiento clínico, controlar los síntomas, mantener una remisión sostenida libre de esteroides, intentar cambiar la historia natural reduciendo complicaciones, hospitalizaciones, cirugía, discapacidad, mortalidad, mejorar la calidad de vida desde el punto de vista laboral, familiar y social y para lograrlo hay que intentar revertir o detener la progresión de la lesión estructural que es lo más importante dentro de los objetivos modernos. La optimización empieza optimizando la relación médico-paciente y lo primero que tenemos que plantearnos si el paciente es para hospitalizar o es ambulatorio, si el tratamiento es médico o se trata de una cirugía de emergencia. Y tenemos varias preguntas básicas para optimizar el tratamiento. Actualmente, ¿el paciente está en actividad clínica o en remisión? ¿Tiene síntomas por la enfermedad de la inflamatoria intestinal o tiene síntomas por otras razones, como por ejemplo, cirugías previas, daño intestinal, síndrome de intestino irritable? Hay que hacer preguntas epidemiológicas sobre viajos recientes, hábitos tóxicos, contactos, sobre drogas para enfermedad inflamatoria intestinal, la tolerancia, la adherencia, sobre fármacos concamitantes y sobre el nivel de información del paciente sobre la enfermedad. Y para optimizar necesitamos tomar decisiones básicas, categorizar la enfermedad actual, la actividad, el fenotipo, mapear las lesiones, la extensión de las mismas y definir si las lesiones son activas versus lesiones secuelares. Hay que considerar los factores predictivos y hay que acordar un protocolo de seguimiento de datos actuales y pronósticos y considerar comorbilidades del paciente, tanto actuales como de la historia del paciente. No escuchar es perder una información relevante y optimizar el tratamiento también implica explicar las indicaciones en el nivel cultural, emocional del paciente y motivarlo a volver a la consulta. La evolución de la terapia de la colitis ulcerosa comprende desde la década de los 40 hasta el 2015 cuatro grupos terapéuticos, aminosalicilatos, corticosteroides, inmunosupresores, biológicos y en la enfermedad de Crohn están los cuatro mismos grupos agregándose el grupo de los antibióticos con algunas diferencias en la utilización de drogas dentro de los grupos. Nos preguntamos, pensando en los criterios actuales de optimización de la terapia, cómo fuimos progresando desde el siglo XIX con Samuel Wilkis, siglo XX y siglo XXI, fuimos progresando en los objetivos de la enfermedad y primero decíamos que los objetivos del tratamiento consistían en corrección de las deficiencias nutricionales, en aliviar los síntomas del paciente y que la predicción de la remisión o de la recurrencia no era posible. Posteriormente empezaron a partir del doctor Trullo los clinical trials randomizados y todos estos estudios de estos líderes de la enfermedad inflamatoria sustentaron el futuro para que en el siglo XXI busquemos objetivos más ambiciosos, de la mejoría clínica a la remisión clínica, a la remisión clínica sostenida libre de esteroides, a la curación mucosa y a la remisión profunda con el objetivo de cambiar la historia natural. Optimizar las drogas tradicionales es saber usarlas, combinarlas y conocer sus límites. Así por ejemplo, el algoritmo propuesto para la enfermedad de Crohn temprana incluye también drogas tradicionales y lo importante es saber cuándo usarlas y cuáles son sus límites. Evaluar más allá de los síntomas también es algo que influye en la optimización de drogas tradicionales y también es optimizar, utilizar estos límites para poder escalar a terapéuticas más efectivas y así utilizamos los valores de PCR y es bueno que utilicemos la calprotectina, como decía el doctor Goss. Debemos utilizar también factores pronósticos, de mal pronóstico, tanto en la enfermedad de Crohn, que estaba en el slide anterior, o sea, la edad de comienzo, la enfermedad perianal, el comienzo con una enfermedad fistulizante o estricturante en la enfermedad de Crohn, y en la colitis ulcerosa, que son la extensión de la colitis ulcerosa, la joven edad diagnóstico, que es para las dos enfermedades, la enfermedad corticoide dependiente o refractaria, y determinados signos clínicos que el paciente tiene en la hospitalización, como fiebre, PCR, heritos, sedimentación, albúmina, hallazgos en las imágenes, como por ejemplo en la directa de abdomen, hallazgos endoscópicos, como úlceras profundas, las cuales predicen colectomía, y aquellos predictivos de displasia o cáncer, como la colangitis esclerosante primaria, la extensión, la duración de la enfermedad, y la inflamación continua. Dentro del arsenal terapéutico de la enfermedad inflamatoria intestinal, para la colitis ulcerosa, los aminos salicilatos son un arma de gran utilidad, tanto sulfasalacine como mesalacine. Sulfasalacine, descripto por Nanasbard, en el año 1938 y comenzado a usar en el 42, en tanto que en el año 1977, Azad Khan descubre que la molécula activa es el mesalacine. En la colitis ulcerosa, la sulfasalacina se utiliza, como ustedes saben, en la colitis ulcerosa leve y moderada, induciendo remisión en el 75% de los pacientes, y los efectos adversos son de alrededor del 20%. Y las fórmulas comerciales de 5-ASA son toleradas por el 80-90% de los intolerantes a sulfasalacina. Y para optimizar, podemos utilizar aplicación tópica en proctitis y colitis izquierda de enemas, espumas o supositorios de mesalacine. Sabemos que la sulfasalacina tiene el mismo efecto terapéutico que es la mesalacina en colitis ulcerosa y difieren los efectos adversos. Y los efectos adversos dependen de la sulfa piridina y son de diversos tipos. La mayor parte del 5-ASA, el 70%, tiene una acción prácticamente tópica encontrándose en las heces en ese porcentaje. Los efectos adversos de sulfasalacine pueden ser dosis dependientes por hipersensibilidad u otros. Y los de dosis dependientes dependen principalmente del fenotipo acetilador. Con respecto a las distintas fórmulas orales de 5-ASA, tenemos las distintas variedades, tiempo dependiente, pH dependiente, y aquellos que dependen de la ruptura de la ligadura azóica por las bacterias y los que son liberados en el colon gradualmente. Y últimamente tenemos la mesalacina MMX que contiene 1,2 gramos de 5-ASA con liberación gradual colónica que alcanza nuevos niveles distalmente y que consta de 5-ASA en un núcleo con un sistema multimatriz con una cubierta de liberación a pH 7. En el tratamiento con 5-ASA en la cualitis ulcerosa, las discusiones sobre optimización fueron la relación dosis-respuesta, o sea, si mejorando la dosis podemos lograr una mayor respuesta, la frecuencia de la administración, si con alta concentración por dosis, con fórmulas en tabletas o en gránulos, podemos mejorar el efecto y los sistemas de liberación. Con respecto a mesalacina de liberación controlada, PENTASA, el doctor Hanauer encontró que hay una diferencia significativa entre dar un gramo a dosis subterapéuticas y dar dos gramos a cuatro gramos. Con respecto a dosis-respuesta, también tenemos que existe estudios que demuestran que el aumentar la dosis de mesalacine en los estudios HACEN2 mejora la actividad en la enfermedad moderada, pero no en la enfermedad leve. En tanto que los HACEN1 y el HACEN2 demostró que aumentar la dosis mejora la cicatrización mucosa y en el HACEN3 que los pacientes que aumentan la dosis, eran los que requerían aumento de dosis y mejoraban, eran pacientes con previos corticostecoides y tratamiento rectal. Esto, sin embargo, no se observó con el mesalacine MMX, donde se vio que la dosis-respuesta no tenía una diferencia significativa en la situación en que uno da 2,4 gramos por día y 4,8 gramos por día. Por otro lado, en cuanto a otros trabajos, existe un metanálisis donde encuentra que dosis de 2 gramos o mayores tienen menor eficacia que 2 gramos y la guía de GTQ del tratamiento de la colitis ulcerosa aconseja inducción de dosis de al menos 3 gramos basado en estudios de mayor dosis, respuesta más rápida y le baja toxicidad del mesalacine. En cuanto al otro tema, frecuencia de la administración, en los estudios de MMX no se ha encontrado una diferencia significativa en dar 2,4 gramos por día de MMX dos veces al día y 4,8 una vez por día. Y, por otro lado, esto se observó también no solo en la inducción, sino en el mantenimiento de la remisión. Con respecto a pentasa, la frecuencia de administración demostró que una vez por día, dando esta fórmula, la pentasa, el tratamiento resultó más efectivo que dos veces por día en pacientes con colitis ulcerosa en remisión. Esto dependió de la mayor adherencia y de que esa adherencia era por el olvido de tomar las tomas encontrando una adherencia del 6% versus el 44% cuando uno recibía, cuando uno tomaba la medicación una vez por día. Lo mismo pasó con Salofal, donde mejoraba la eficacia tomando la dosis toda junta. En la colitis ulcerosa, la no adherencia a los aminosalicilatos correlaciona con la recurrencia clínica de acuerdo a los estudios de Zunandacane. El tratamiento con 5-ASA en colitis ulcerosa, entonces, implica alta concentración por dosis, lo cual mejora la adherencia, y mayor dosis es probablemente superior en determinados subgrupos. Y por otro lado, tenemos que tener sistemas de liberación confiable. Por otro lado, también mejoramos, optimizamos a los pacientes dando, además de medicación oral con mesalacine, combinando enemas, ya que el tratamiento combinado es mejor que las enemas y que el tratamiento oral. Esto se ha visto en los estudios de SASDI y de Martó. Con respecto a aminosalicilatos en la enfermedad de Crohn, hay distintas opiniones, pero realmente al momento se considera que en la enfermedad de Crohn no existe evidencia de que sean útiles. Así, por ejemplo, Hanauer publica un metanálisis donde encuentra una diferencia significativa, pero con un muy pequeño margen de cambio del CDAI en los pacientes, por lo tanto, la repercusión clínica de esto es muy discutible. Por otro lado, en un metanálisis de Kama y colaboradores, demostraron que en ese estudio producía el mesalacine una reducción del riesgo absoluto del 13%, pero solamente en el mantenimiento de la remisión inducida por cirugía y un efecto predominante en la enfermedad ilial. Existen otras diferencias en cuanto al tratamiento con mesalacine. A Conver no encontró evidencia de eficacia de 5 asas versus placebo y en una sistemática revisión del doctor Steinhard, ellos describen la potencial influencia de mesalacine y su fórmula de liberación en el mantenimiento de la remisión de la enfermedad de Crohn, pero la verdad que estamos obviamente en otra época con otro tipo de drogas. Por otro lado, en la enfermedad de Crohn, la sulfasalacina demostró eficacia en la actividad, pero no en la remisión de la enfermedad y lo que tenemos que tener en cuenta es que se necesitan dosis más altas donde la tolerancia está comprometida y que tenemos menor eficacia que los corticoides. Como conclusiones globales de aminosalicilatos, tenemos que en la colitis ulcerosa hay que indicar dosis terapéuticas, en colitis ulcerosa es efectivo en actividad y en remisión, en colitis ulcerosa sulfidine o sulfasalacine versus mesalacine son eficaces ambos y lo que importa comparar es el costo versus los efectos colaterales. En la colitis ulcerosa es mejor el tratamiento combinado que oral y rectal y las nuevas fórmulas mejoran la adherencia. En el Crohn la eficacia es marginal, en general no se aconseja para el tratamiento y el sulfasalacine en Crohn solo evidencia en colon en la enfermedad activa. Con respecto a los corticoides, ya desde la época de True Love, se encontró diferencia significativa con respecto al placebo con un 41% versus 16% de remisión, mejorando también la endoscopía del 30% versus el 11% y también se encontró que el corticoide oral más la enema es mejor que el sulfasalacine. Los corticoides orales en la enfermedad moderada se utilizan, de acuerdo al consenso ECO, en la siguiente manera. La prednisona 40 miligramos una semana, 30 miligramos una semana, 20 miligramos cuatro semanas y bajar 5 miligramos por cada semana. El error es prolongarlos adecuadamente y retirar los corticoides muy rápidamente y es beneficioso combinar tratamiento tópico. Las enemas de hidrocortisona agregadas al tratamiento oral son beneficiosas. Se puede utilizar la budesonida. Con respecto a los corticoides, para optimizar el tratamiento es importante saber cuándo usarlo. En actividad moderada o severa de colitis ulcerosa o Crohn y en colitis ulcerosa cuando hay falla de mesalacine con dosis mayor de 2 gramos durante 2 semanas. Y cuándo no usarlos en el mantenimiento de la remisión de colitis ulcerosa y Crohn. Cuándo usarlos cuando los beneficios son mayores que los riesgos y cómo no usarlos en forma prolongada. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de un chico de 17 años que estuvo 10 años con corticoides con una altura de 1 metro 32. Y recordar también que tiene otras consecuencias, como por ejemplo, que la inflamación puede predisponer al cáncer y a la displasia, ya que existiría un link tanto en la inflamación endoscópica como en la inflamación estológica. Singleton ya describió efectos adversos del corticoide del 50%, que no son solo efectos cosméticos como este, sino que son efectos que pueden llegar a ser muy importantes, como por ejemplo, efectos de serias infecciones y muertes, como se ha observado en el estudio TRIP. Y el estudio de Fauvion en colitis ulcerosa demostró que si bien el 54% de los pacientes respondían al mes, al año había corticoide dependencia en el 22% de los pacientes, cirugía en el 29%, por lo tanto, más del 50% de los pacientes requerían intervenciones especiales. También la audesonida MX es eficaz, últimamente se ha visto en la colitis ulcerosa, pero la verdad que es un porcentaje de eficacia bastante pequeño comparado con otros tratamientos. Con respecto a la enfermedad de Crohn, la historia natural de los corticoides encontró remisión, respuesta completa en el 58% de los pacientes, respuesta prolongada en el 32%, con una corticoide o dependencia del 28% y un 38% que requiere cirugía, por lo tanto, más del 60% de los pacientes requieren intervenciones especiales. Con respecto al corticoide y la enfermedad inflamatoria, podemos decir que se llevan bien cuando recién se conocen y después aparecen los problemas. El criterio de corticoide dependencia cambió con respecto a los primeros estamentos de la ECO. Hoy se considera que es la imposibilidad de disminuir la dosis de corticoides por debajo de 10 miligramos día de prednisona o equivalente después de 3 meses de inicio del tratamiento corticoide y residiva dentro de los primeros 3 meses de haber suspendido los corticoides. Y el criterio de resistencia es actividad persistente que no responde a corticoides administrados a dosis convencional 0,75 miligramos, 0,75 miligramos kilodía durante una semana en la enfermedad severa o un mes en la enfermedad moderada. Y hay una tendencia a disminuir el plazo en la enfermedad severa que antes era 5 a 7 días, a 3 días como para evaluar la respuesta y decidir o cambiar el tratamiento. Ya que sabemos que un 21% de los pacientes de acuerdo al estudio de Janero se operan dentro de la primera semana y hay que tener en cuenta factores predictivos como la PCR, la albúmina, la presencia y continuidad de la fiebre y las úlceras profundas que configuran la colitis endoscópica severa. Podemos, para optimizar los efectos, la falta de efectos adversos, pero no la respuesta, la budesonida en la enfermedad de Crohn, cuya absorción y metabolismo indica que es una medicación que se absorbe en 60 o 70% en ilian y ciego con la cubierta pH dependiente y que tiene un 80 o 90% de inactivación en el primer paso hepático, pasando a la circulación sistémica solo el 10 o el 20%. Se sabe que los efectos adversos son menores estadísticamente que con el corticoide convencional, pero los corticoides no son útiles para mantener la remisión, la budesonida es menos eficaz que los corticoides sistémicos, tiene menor efecto que los corticoides sistémicos, la budesonida y no se recomienda para mantener la remisión. Aquí tenemos, por ejemplo, una paciente de 24 años, bueno, una paciente de 24 años donde el tratamiento con azotioprina demostró mejor efecto que la budesonida y aquí nos fuimos guiando por la calprotectina. Con respecto a los inmunosupresores, es muy importante tener en cuenta que los inmunosupresores son una droga que se utiliza en la actividad y en la remisión, pero sobre todo en el mantenimiento de la remisión de la colitis ulcerosa y Crohn y lo importante que tenemos que tener en cuenta es la demora en el comienzo de acción, ya que puede actuar en un tiempo medio de tres meses. No es útil la enfermedad severa porque una droga puente es necesaria. La optimización puede realizarse en países que pueden medir los metabolitos de la metilmercaptopurina, acá hay mostrando los metanálisis que demuestran sobre todo efecto en el tratamiento, en la inducción, en el mantenimiento de la remisión. Los polimorfismos de la tiopurinmetiltransferasa son un arma de gran valor para optimizar la mercaptopurina y la azotioprina en los países donde pueden realizar estas mediciones. La azotioprina se utiliza a una dosis igual al doble de la azotioprina, azotioprina a 2 miligramos, a 2 miligramos y medio por miligramos de peso y azotioprina a 1, a 1 miligramos y medio por kilo de peso. En nuestro centro, lamentablemente, tenemos que usar el seguimiento de los pacientes a través de, y en toda Argentina, del hemograma, teniendo como criterio la leucopenia, que los dejamos llegar a 3 mil 800, las enzimas hepáticas y además debemos tener en cuenta otros valores, como por ejemplo, la producción de una pancreatitis, que si bien es infrecuente, es causa de no volver a introducir la droga. Con respecto a los metabolitos de la tiopurinmetiltransferasa y a la genética, tenemos que los pacientes que tienen tiopurinmetiltransferasa normal o alta pueden hacer dosis estándar, un 11% de los pacientes a mitad dosis, los que son heterocigotas para un polimorfismo de baja actividad y un 0,3% tienen una tiopurinmetiltransferasa baja o ausente. Y pasando, en realidad, a la última droga que quiero mencionar, vamos a hablar de la ciclosporina, que la ciclosporina es un elemento de gran utilidad en la colitis ulcerosa severa, con una respuesta del 81% versus 0% y con un índice de colectomía del 27% versus el 44% a las dos semanas, pero el problema es que es una droga puente y necesita que le adicionen posteriormente un inmunosupresor para mantener la respuesta. Y finalmente, ya que es una droga muy tóxica, debemos realizar dosajes séricos y tenemos que tener en cuenta que un estudio belga obtuvo similar respuesta con 2.000 gramos de ciclosporina. El método trexate se optimiza con tratamiento por vía intramuscular a 25.000 gramos por semana en la inducción de remisión y en el mantenimiento de la remisión a 15.000 gramos por semana y el tratamiento oral es discutible. Con respecto a los antibióticos, solamente en el crón perianal, en el crón de colon, que prácticamente no se usa, pero tenemos que tener en cuenta que el metronidazol produce efectos tóxicos a largo plazo. Y como conclusiones, tenemos que identificar los factores de riesgo para optimizar, optimizar el tratamiento convencional lo más rápido posible, no usar dosis terapéuticas de ninguna droga, usar corticoides en tiempo y dosis adecuada, no prolongarlos, no mantener la remisión, no subestimar la toxicidad de los corticoides, lograr una remisión libre de esteroides, evaluar la clínica y el tiempo de acción de las drogas, mesalacines, corticoides y inmunosupresores, y evaluar más allá de los síntomas. Las decisiones terapéuticas tienen riesgos y beneficios, y optimizar requiere evaluar el patrón de presentación de una enfermedad frecuentemente progresiva y potencialmente discapacitante, considerando el presente y los factores pronósticos de cada paciente individual. Perdón por el tiempo. Muchas gracias, doctora Zambueli. Le pedimos al doctor Subatra Ghosh, que nos dé su ponencia. Doctor Subatra Ghosh es el jefe de servicios médicos de la Universidad de Alberta, en Cánada, y el doctor nos va a hablar acerca de terapia anti-TNF, los nuevos objetivos. Le agradezco también a la doctora Cirla Salman, que se une a la coordinación del módulo y nos acompaña desde Brasil. Le recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos, entendemos que vamos un poquito retrasados, pero creo que vale mucho la pena por la calidad de las ponencias. Gracias. 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 Loves are to change outcome, and to prevent complications. And it is really two things that has emerged over the last ten years, that has been shown to potentially have the possibility of really changing the outcome and the complications. Some of the studies are only coming out now, such as the REACT study in Canada and Belgium, that do show that a structured approach, keeping specific outcomes in mind, can make a difference. But the two pivotal points are early treatment and mucosal healing. And these two themes have emerged side by side. One is a strategy and the other is an outcome. So what are the new outcome measures? In rheumatoid arthritis and I think possibly in multiple sclerosis, patient-reported outcomes are very widely used. Now, in IBD, you know CDAI, you know Mayo's score. One of the problems has been that there has been a physician global assessment part of it. And physician global assessment is variable and is subjective. When it is used in a clinical trial, physician global assessment can make significant impact on assessing a patient, but it can be driven by the desire of the investigator to patient into a trial. And so this parameter is not reproducible or is not robust. And the FDA, therefore, is moving in a very big way to patient-reported outcomes. And you will see in the future, patient-reported outcomes will drive large clinical trials. But FDA also recognizes that patient-reported outcomes is, of course, the clinical part, which we all have discussed. And the clinical part may not be reliable to reflect the underlying disease. And, therefore, something else has to be added to the patient-reported outcome. And the most validated outcome there are the endoscopic outcomes, mucosal appearance and healing. So, in future, for clinical trials, patient-reported outcomes plus endoscopic outcome will become the standard of reporting on patient status. Now, we always had other patient-reported outcomes, such as IBDQ, which is a patient-reported outcome. And many of what is being developed come from that origin. But in ulcerative colitis, at least, rectal bleeding, diarrhea, and endoscopic appearance give a very robust combination of patient-reported outcome and endoscopic outcome. Crohn's is a little bit more difficult, and we'll have to see how these outcome measures perform when large trials are conducted using them. Imaging outcomes are becoming important, knowing that without imaging outcomes, it is difficult to assess small intestinal disease, especially for clinical trials. And out of the various imaging modalities, MR and terrography is becoming increasingly the most validated way, with several versions of the original Maria score becoming important. But there has been a huge amount of debate about how deep we need to go for our treatment outcome. And most important of that debate has been on histologic outcomes. It is difficult to standardize histology, but nevertheless, increasingly physicians are looking into that as a way of making sure that the patient has achieved the best possible level of remission, and we'll have to see that. Now, while we are looking at those, one of the things that we had ignored in IBD are the patient's disability. And at long last, with the WHO guidance and classification, a disability index for IBD has been validated, and I will show a little bit of what it looks like when you try it out in the clinical world. And finally, our peers want to look at a completely different set of outcomes. They want to look at the cost, and they want to look at cost per quality of life gained. So cost per quality. But there are other things that are important to the peers, or are becoming important to the peers, such as work productivity, absenteeism. And these are becoming important because the peers have started to talk about the indirect costs and indirect cost savings of different therapy. There are also other outcomes, but these will be the main talking points for the next 10 years. Now, as we develop outcomes, the other thing that we're starting to develop is a treat-to-target strategy. This has been taken up by a group in the IOIBD, and the reason treat-to-target strategy has evolved is mainly because we are talking about outcomes such as mucosal healing to drive clinical trials and to drive practice. And then the question comes as to what clinical strategies are we going to use in order to achieve these outcomes such as mucosal healing or clinical remission and mucosal healing, deep remission, and can they really change the course of disease? And so, in rheumatology, treat-to-target strategy is well established. And what is very important in rheumatoid arthritis is that they have realized that the outcomes they can get treating early or very early rheumatoid arthritis are not the same outcomes they can get when they treat later rheumatoid arthritis because increasing drug exposure and increasing duration of disease limits what outcome you can get. So, in rheumatoid arthritis, they have now got low disease activity as an acceptable outcome because it also prevents significant structural damage. So, in rheumatoid arthritis, we are still trying to find whether our outcome measures will be the same for early disease, for late disease, those with multiple surgery. And in my view, it is not possible to get to the same outcomes in all these different groups. So, this is a favorite slide of mine, and this is now shown in many, many ways. We have always treated in the past the clinical, the overt inflammation, and many of what I have been talking about is this low-level inflammation without much clinical manifestation that still drives tissue damage. In bronchial asthma, for example, these kind of low-level inflammation, drives bronchial remodeling, and more permanent changes. In IBD, stricture formation is also a kind of remodeling with many similarities to bronchial remodeling, and therefore, we need to treat this subtle inflammation below this threshold of symptoms in order to change. But you can see, this becomes then a very significant issue because if we are using patient-reported outcome plus endoscopy as driving our changes, then what impact does this low-grade inflammation have, and we need more data to show that changing this can really change long-term outcomes. Now, we all know there are several studies showing that if you treat patients, most of the data comes from anti-TNF therapy. This is adlimumab, that if you have a shorter duration of disease, you get better rates of remission. Now, that is understandable, but the question comes, therefore, that when you have multiple drug failures and you have longer duration of disease, what is an acceptable outcome for our patients, if you get a much lower level of clinical remission in this late-stage disease, then is it acceptable to have some mucosal inflammation, some ulceration, some structural damage, still be present, and consider that an acceptable outcome for our patients? In real life, all of us do that. But how does that then reflect in the clinical studies when we include early, late, all kinds of patients in the same study? This is less of a problem in rheumatoid arthritis because their early studies are very separated from their late rheumatoid arthritis studies now. They do not include both of them in the same study. In Calgary, we published this data from our study, our patients, as you know, that if you have stricturing disease and penetrating disease, B2 or B3, these are often the patients who are candidates for anti-TNF. But if you look at the results of our study, in terms of future surgical resection, it is the B1, the inflammatory disease, who has the best outcome with the least surgery in the long run up to five-year follow-up. If you have a stricturing disease, you have a much higher rate of resection. So this shows, if you use hospitalization and surgery as your outcome, you will not get the same results if you include these patients as if you include these patients. And we need to remember that, that we cannot get to the same outcomes in all patients. So in Calgary, we practice like this, and we have got an uniform care pathway that drives it. We have an early IBD diagnosis clinic. You heard a fair bit of that from Marla Dubinsky. We risk stratify immediately based on multiple phenotypic and other parameters for risk stratification that you also heard from Marla Dubinsky. And we optimize safety by screening and vaccination. And we try to minimize steroid use, which is an important outcome. Now, mild disease gets mild treatment. But for moderate disease with an average outcome, we tend to use an accelerated step-up. We go through the different steps of therapy, including steroids, immunomodulators, and biologics. But in fistulizing disease, especially if they have an abscess, we start with biologics straight away. But if the patients have a poor predicted outcome, or if the patient has severe disease and gets hospitalized for severe disease, we go for very early combination therapy with immunomodulators and anti-TNF therapy. The question is, if we have these different categories, do we expect the same outcomes from every one of these groups? And this, I think, will become clearer as we do more stratified patient trials that specifically recruit these specific groups. Now, one of the other things about outcome is outcome depends on how you monitor. If you are monitoring for mucosal healing, then you need to have the appropriate way of monitoring to detect mucosal healing. So, in Calgary, again, at anti-TNF induction, we do a number of things, MR, colonoscopy, contrast-enhanced ultrasound scan, fecal calprotectin, CRP. You can do whatever you have got available, but it is important to measure a few things. And then, even if the patient achieves symptomatic remission, we continue to monitor them. It's not so important which interval you do it, but it is important to monitor some things so that if you have not achieved mucosal healing, there is still significant inflammation, then you are prepared to escalate treatment. And this is the important part. We still need to determine that this helps outcomes in the long run. We believe it does, but the long-term studies to show that are still lacking, and some of the studies, like REACT, start to suggest that we can do this and get better long-term outcomes. And the next issue is managing loss of response to drugs, especially biologics, because they're expensive. And why is it related to outcome? Because you have to understand that most of our poor outcome patients belong to patients who have failed multiple therapies. But failure of multiple therapies is not very well-defined or characterized. Pharmacokinetic failure, say for an anti-TNF means, you have got very low drug level, but you have got no antibody to the drug, so you give more drug. Pharmacokinetic failure means that you have got adequate drug level, but you have got no effect. And you need to understand that not just from clinical results, but also from mucosal readout. And if that is the case, then you need to go and change from anti-TNF therapy to another class of therapy, and we are starting to get those other classes of therapy now, such as anti-integrin, available to us. And then there is immunogenicity failure. You have got low drug level, but a high level of anti-drug antibody. In this case, if the patient was responding, you can still keep them with anti-TNF, but you have to give them a different anti-TNF, not the same one to which the antibody has formed. So this is important, because if we don't do some of this, and I know very few of you have access to this, but if we don't do this, then it results in outcomes in terms of what you can achieve becoming very fuzzy. So when we have the new therapies coming in, we also have to think, you cannot have an early induction outcome when a drug itself acts rather slowly, such as vedolizumab. Maybe it is much more important to focus on the longer term maintenance outcomes. If you have an agent like tofacetinib, JAK inhibitor, which is coming out, maybe you can use it intermittently, because it's a small molecule, and therefore, your outcomes may be different. You're not so focused on maintaining therapy over the long term, but you can break it up into small sections and give the drug intermittently. So, improving outcomes, I think we know the ways, the same in rheumatoid arthritis, diagnose early, predict the disease course and tailor therapy, treat early with effective therapy, optimize therapy, treating to target, understand remission, how deep you want to go, and then sustain remission. In Calgary, we published this paper very recently in ulcerative colitis using electronic chromoendoscopy eye scan, and we showed by a new histologic score that quite a substantial number of patients with an endoscopy subscore of zero continue to have abnormalities at electronic chromoendoscopy and histology. So, question is, what is deep enough? Where does it change the outcome? And we need to develop these thresholds. This has been shown from the ACT study as well, that Mayo's score of zero or one are much better in terms of future colectomy risk than two or three, and Laurent Perrin-Beroulet from his own center has shown that zero is better than one, which is shown on the right-hand side. So, I'm coming to the end. So, this is the disability score. This is a Dutch study which used the Laurent Perrin-Beroulet's disability score and did a prospective study based on their COIN cohort in the Dutch cohort. This shows the functional limitations in patients with IBD. We'll all know this. It tends to be slightly more in Crohn's in many of these domains than ulcerative colitis. But what is important is, when they looked at it, is the demographics of the patient, including their education status and things like that. The clinical characteristics, most important, was the disease activity. Not facialization, not strictures, but it was disease activity, flares, and then illness perception. An illness perception is that if you are diagnosed as IBD, you consider everything else to be related to IBD. You consider your fatigue to be IBD. You consider your headaches to be IBD. You consider your functional problems as IBD. These drive disability. So, it's very important. It does not look, from this study, that it is just the strictures and fistula that drive the disability, or for that matter, a stoma. It is the flare-up, it is what your belief systems are, and also what your demographics are. So, finally, the reason we are talking about this is that anti-TNF therapies changed our ability to aim higher in terms of outcomes. And now, this is getting reflected in all the new drugs that are coming. The treatment goals have been redefined, and treating only symptoms leave patients at risk of developing progressive disease, and monitoring to detect and treat inflammation should be employed, and this is what we are trying to determine in terms of our outcome measures. Thank you very much. I would like to invite Professor Marl Dobinski, Chef de la Pediatria e Patologia, and Co-Directora de IBC Center, Montesnay Hospital. Thank you. So, Subrat, I don't think it really differs between the treatment of pediatric IBD from what you just presented, as we, too, maybe even more so, given the impact of growth and the duration of disease that a patient will have it if diagnosed early, and the natural history studies we have suggesting worse prognosis, I think more than ever, we're focused on a treat-to-target approach as well. So, there's been an evolving management of IBD, and you noted the importance of addressing the mucosa as we moved away from what we call symptomatic-based treatment to the more endoscopic-based treatment, and introduced the idea of deep remission, meaning it's beyond the clinical presentation, it involves biomarkers, it involves the mucosa, and who knows, maybe it will involve molecular definition of remission, you know, as our techniques get better, even at the level of the histology. So, we know for sure we want to reduce steroids use, we want to decrease hospitalizations and surgery, we want to have a drug that we have sustainable remission with, and we want both symptomatic and endoscopic, and as you noted, the FDA is going to be mandating endoscopic and clinical scoring for Crohn's treatments, not just ulcerative colitis treatment, which is what we've been used to with the Mayo score, but now drugs are not going to be approved unless they reach both clinical remission and at least a 50% change in the endoscopic score using the simplified endoscopic scoring system for Crohn's disease, and you mentioned and touched on this concept of bowel damage. I think that John Fred, Colombelle, and Marc LeMond really set the stage for this idea of using a scoring system where you can actually minimize and reverse bowel damage, which in theory will reduce disability associated with this disease. So, we talk about target. You had mentioned rheumatoid arthritis, but we shouldn't also forget the other disease states that have really focused on achieving a target. The diabetes literature in January of this year actually put out a huge press release that by patients achieving a hemoglobin A1c of less than seven. It actually impacted survival. So, they made the bold statement that you can actually change mortality in patients by having them target a hemoglobin A1c, and what we say, stay in tight control and always be within that window of hemoglobin A1c less than seven, changing survival. Who knows, that may actually apply to also the inflammatory bowel disease state by keeping patients in tight control, meaning mucosal healing or at least mucosal improvement, calprotectin that's normal, CRP that's normal, and also in hypertension, we know that by maintaining blood pressure at a certain level, and the LDL cholesterol really targeting measures of that are tied to an outcome. So, the iceberg has really always been a visual that we can understand because the tip of the iceberg really was just the symptomatic and our goals have changed. We used to be we want to stop the symptoms and now we focus on how do we how do we prevent bowel damage. So, to set the stage that pediatric treatment is actually very focused at the same end points that have been put forth for treating individuals who have reached their growth potential. So, I separate pediatrics based on the fact that once you are finished growing, you essentially should be treated similarly to someone who would be considered to be in the hands of an adult gastroenterologist, and we can use growth as a mechanism of saying early, meaning those that have not finished growth compared to those who have finished growth. So, there's a lot of data on the unfortunate use of five ASAs in still pediatric Crohn's disease. This was the group, there's a group of different groups in the northeast in particular led by Jim Markwitz and Jeff Hyams, where they have this huge collaborative research group, and they looked at the frequency of use of therapies at baseline in Crohn's disease and ulcerative colitis. And I just want you to note that at baseline, five ASAs are still being used across all of the age groups, which is quite frightening if you actually think about it, because there is zero role for five ASAs in small bowel Crohn's disease that is beyond just mild superficial apthi in the terminal ilium. Once you go beyond superficial apthi, you are automatically dealing with something that is beyond the mucosa, that we know small bowel ulcerations in beyond just superficial apthi, untreated, the natural history of Crohn's is to complicate, right? That is what the natural history of the majority of Crohn's patients are to complicate. And the goal of treatment is to take deep ulcers to make them superficial. So, how could we assume that mesalamine, for small bowel Crohn's disease is actually going to change the natural history? It just won't. And we have lots of, if everyone says to me, patients say, well, I just want to use aspirin-based or mesalamine because it's the safest. They say, well, what's going to happen? I just bring out my graph and show them what the natural history of untreated Crohn's disease before immunomodulators and before biologics really came into our, into our practice. So, I think it's an easy answer actually to show them what happens if they don't use or correct therapy. But this is shocking that these are about 20 something sites from all over North America that are still using a ton of five ASAs. Anyways, I'm not in this, in this cohort. And then this is where I want to focus on the immunomodulators. And the reason why I'm emphasizing 6MP is because I'm going to kind of walk you through how really 6MP use in children is becoming somewhat of a dinosaur in the North, a lot of the North American IBD centers because of the concerns we're seeing of thiopurine use associated with malignancies in young patients. And I'll walk you through that. This is just showing you thiopurine use at one year and at five years. And then methotrexate, sorry, antibiotics are still used as well, which always makes me laugh. And then methotrexate, you can see we're starting to use a little bit more. But the reason why I bring up the thiopurines is this is a big topic of controversy right now in the pediatric GI space. I'll give you some updated data as well once I show you the data that's been presented to date. So everyone says, has thiopurines moved the needle on the natural history of Crohn's disease when treating children? Obviously, after Jim Markowitz's publication in 2000, which suggested it was the go-to steroid sparing strategy, and everyone basically said, if you're starting steroids, you need to be on 6MP or Imuran. And that never got challenged until the disease put out the rapid trial and the Spanish put out the Aztec trial showing that actually doesn't look like these drugs actually really do what they're supposed to do in terms of steroid sparing strategies and may not be necessarily needed up front. So when we look at in pediatrics, you can see that different cohorts have shown that you may or may not move the needle on the risk of surgery. There was only one paper, the 2008 paper, that suggested that by using 6MP, you actually reduce the surgical rates in children. The other two publications do not suggest that by using 6MP in pediatric patients have actually decreased the risk of surgery over time. Okay, so if it may not be as effective as we think it is, do we need to worry about the risk? And why is this such an important part of the treatment strategy for pediatric IBD? So two DDWs ago, we presented the first set of data for the DEVELOP registry. The DEVELOP registry is actually the registry which is a post-marketing commitment for Janssen to collect safety information in pediatric IBD patients. We had 25 patients who were exposed to biologics and 25 patients who were not exposed to biologics. The biologics could have been infliximab or adalimumab at the time, but 95% of the TNF was infliximab because adalimumab really wasn't approved for pediatric use until last September. So what was quite surprising is that we had seven malignancies seen in pediatric patients at the first cut of the DEVELOP data that was presented two DDWs ago. And I'm sorry, there were actually seven, yeah, seven malignancies, and you could see here what the malignancies were. And all of them, I want you to know, were all in patients who were either on immunomodulators alone or immunomodulators in combination with the anti-TNF. And we did not see any malignancies on TNF alone. So this was in 2013. In two years, we're now up to 14 malignancies out of 5,000. All of them have occurred on thiopurines or thiopurines plus infliximab. The majority of them are EBV-related histiocytosis, hemophagocytic histiocytosis. And there's also a B-cell lymphoma and children with skin cancer. That is not coming from the anti-TNF therapy. That's all driven by the thiopurines. So hopefully, after the paper comes out, there will be a major change in the use of thiopurines in pediatric patients because our malignancy rate in children is higher than even reported in the adult cohorts. What about the role of EBV and does it matter? So there's a lot of discussion in the pediatric space as to whether or not we should be testing EBV serologies before starting thiopurines in those individuals who are still using thiopurines with the suggestion that if they are EBV naive, we should not be using thiopurines at all because the risk of histiocytosis and B-cell lymphoma were driven by primary infection, meaning not secondary reactivation, but primary infection with EBV. So the question is now arising that should we be individualizing and using gender to decide whether we go with methotrexate, thiopurine, TNF, what drug do you use in combination? I think at the end of the day, now that we have intivio in our space in the U.S. and soon to be in Canada, I think realistically, vitilizumab will become the new azathiopin or 6MP where for moderate patients who you have time to wait for the drug to take effect because it takes a little bit longer than anti-TNF, for example, to kick in. You'll use steroids as a bridge to intivio or you'll use ucerus if you had or Entacord as a bridge to and it will become kind of the new maintenance therapy because the induction data is not as hot as the anti-TNFs. So at the end of the day, we know that lymphoma is related to the number of EBV copies you have and we know that it's really increased in individuals who are on combination therapy, particularly with thiopurines. So what do we know? We know that EBV infection is very common and typically occurs early in life. We know that seronegative transplant patients have a higher risk of PTLD when they get primary infection and we know that primary infection is associated with increased lymphoma in patients on immunosuppressant. And so I begged, I questioned it, I put the question mark because it really is not a definitive algorithm that we've introduced but I know that in, for example, in Europe, I was at a pediatric IBD meeting and there was a few North Americans and the rest were all Europeans and they asked one of the faculty, her topic was thiopurines in IBD and that was after one of my colleagues just presented all this safety data and she stood up and said, maybe I'm wasting my time by actually giving this talk is based on what Jeff said, we should never be using this drug again. And she said, a show of hands, how many people are not using thiopurines anymore? And there was six of us and they were all the Americans. So clearly cost is driving sometimes use of these therapies, how approvals for these drugs are such that you have to fail conventional therapies. But realistically, we're now, at least in the US, Remicade was introduced in 1998, how many more years do we have to call it non-conventional therapy for a drug to be considered conventional? It's been out almost 20, you know, 15, 17 years, I would say that that is considered conventional therapy. So the whole nomenclature, even in policies that the insurance company and the government has for you to be able to use these therapies is outdated. So the other big thing in pediatrics is hepatosplenic T-cell lymphoma, of course, which requires discussion. And I'd like you to know that all cases of hepatosplenic T-cell lymphoma, these are the latest numbers, have occurred in patients on thiopurine exposed, whether they were on it at the time that they got it, or they at least had been exposed. The average duration of exposure of thiopurines was two years, however, some malignancies happen sooner than two years after exposed to thiopurines, and that the majority of them occurred in the 18 to 24 age group. But if you remember, the original ones thought to be a pediatric cancer, if you see the age distribution, this is not a pediatric cancer. This is a cancer that occurs in anyone who is sitting in this room who manages IBD patients. And I want you to know that I just had a 24 year old that was managed at Mount Sinai on thiopurines alone, who was diagnosed last week with hepatosplenic T-cell lymphoma. So this is a real entity, and it's driven again by thiopurines. And it's not just a male thing, because we're seeing more and more females. So the whole gender question on which drug to use, I think it's just easier to move on and go beyond thiopurines and start thinking about other therapies in pediatric patients. Methotrexate may be a good option. So methotrexate's been around for pediatric immune conditions forever, juvenile idiopathic arthritis. Methotrexate is the go-to therapy. And so I think we've essentially started to move away from thiopurines. And if you're not going to use a biologic, then methotrexate would be a suitable option, obviously not in women who are of childbearing potential, and maybe not in boys going off to college who are going to be in frats and drinking all every week. I don't know that alcohol use is probably a limitation to the use of this therapy in some of the college kids. But essentially, monotherapy methotrexate is an option, but the majority of us are moving to using methotrexate in combination with the biologics in an oral way, using low-dose oral methotrexate, around 12.5 milligrams PO weekly, in addition to folic acid weekly. But essentially, we've moved away from monotherapy in that space to try and optimize the use of biologics is where methotrexate is getting its most play in the pediatric age group. This is the TNF data in the pediatric age group. We have the IMAGINE trial, which is the approval of adalimumab for pediatric IBD for Crohn's disease. I'm sorry. And I want you to note that in patients who received infliximab already, patients did not do as well as those who had never seen an anti-TNF. But I think we recognize that this is a constant theme that we see with every drug that comes to market, patients do better on their first exposure to any anti-TNF. And then they don't do as well in their second. And this applies to even intivio or vitilizumab. Patients who are exposed to anti-TNF don't do as well with the second choice of therapy. We'll have to see what ustekinumab or Stellara looks like, whether or not TNF exposure influenced its outcomes as well. This is the infliximab data, which is the REACH trial, which we've had since 2006 in pediatric Crohn's disease. Again, showing at week 10, response and remission. And then week 54, every eight weeks, shows you quite an amazing remission rate in pediatric patients who were started on infliximab. The median age at time of first exposure was two years. And remember, in the original ACCENT trial, which was the adult initial maintenance trial, the median disease duration before exposure to TNF was seven to eight years. So clearly, earlier use gave better data. And then the SONIC trial was similarly showing the average duration of disease before they saw TNF was two years. And the data of SONIC is almost superimposable upon reach. So as Subrata was mentioning, early use is better than later use because by the time bowel wall damage happens, it's too late. So there's even a theory is once you reach a complication, you should probably start over. I mean, you showed us great data, Subrata, that B1 is the best time to actually implement treatment. We know that therapeutic drug monitoring, and I know not everyone has drug levels available, and easily accessible. But I could tell you that the ability to use a biologic in the face of being able to know how much drug to give, when a patient is low levels, when a patient has antibodies, has really revolutionized the way we practice inflammatory bowel disease, and has been able to actually help us get people to stay on drug longer, be able to dose adjust properly, and be able to minimize antibody rate. We've shown that even if you have drug levels that you actually draw at week 14, which means the first trough infusion, and you could adjust their level at week 14, you'll actually be able to have better durability at week 54, meaning more people will be on drug and less antibodies if you actually get a level at week 14. Because if your patient doesn't make it to week 14, meaning the first eight-week interval with good levels, they're not going to make it the rest of the year. So truthfully, early use or early checking of levels is the way that we are now moving in the space of levels. In the last few minutes, few seconds, I just want to show you, we were the first to publish the use of Intivio in pediatric patients at DDW a couple weeks ago, so I just want to show you the data in pediatric patients. As you know, Vitalizumab, we don't have any safety data because no patient has been exposed during the clinical trials, and we're still waiting for the trials to start in pediatrics, which always takes a little bit longer. And so what we do is, like everything else, we use it off label. And this is the data, is that at week six, 80% of our patients were in remission for ulcerative colitis, and about 40% of our Crohn's patients. And at week 14, if you just waited a little longer, almost 100% of our pediatric UC patients were in remission at week 14. Similarly, what we also discovered is that how far since your last infliximab infusion impacted the effectiveness of Intivio, such that patients who received Intivio shortly after exposure to infliximab did not do as well as patients who had a longer interval from their last infliximab, suggesting what the clinical trial showed is that exposure to infliximab reduces the effectiveness of therapy to Intivio. And I want everybody to just take note of this publication, which was a very important pediatric publication that was published in Gastroenterology last year. And what we looked at is, does it matter which therapy you use in pediatric patients in the first 90 days of therapy and to show that what you use in the first 90 days of a pediatric patients changes the natural history such that in those pediatric patients who had TNF therapy within 90 days of diagnosis, only 24% of them had an elevated CRP at 12 months. Similarly, if you use TNF very early, you also have better outcomes and patients have less surgery and better outcomes when you use these therapies early. So in conclusion, you need to think about your patients. Are there currently known risk factors for doing poorly? Am I using therapy that is unlikely to change the history of the disease? Am I using the current therapies I have properly? What is the safety profile of the therapies I'm using? And what is the risk of under-treated disease? Thank you so much for your attention. Thank you so much. Para cerrar este módulo, le pido al doctor Jesús Casuo, que es actual presidente de PANCO y nuestro pro tesorero, que nos dé su ponencia sobre futuras terapias en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, muy buenas tardes, les voy a hablar de las futuras terapias que vienen acerca de enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente el próximo año y el siguiente para Latinoamérica y algunos que están en fases 2 actualmente. Digamos que dentro de la pirámide actual terapéutica de enfermedad inflamatoria intestinal, pues ustedes ya han escuchado a lo largo de este módulo, todo el tratamiento que hay de la terapia convencional, el tratamiento anti-TNF aprobado para Crohn y bueno, y para CUSI también tenemos un nuevo biológico que vamos a ver y posteriormente las terapias anti-integrinas, que bueno, parecen revolucionar mucho el tratamiento en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal por el perfil de seguridad. A veces dentro de todos estos hallazgos es muy interesante evaluar y de dónde surgen todos esos tratamientos o blancos terapéuticos en donde habitualmente se evalúan patrones de expresión y se ven potenciales blancos que pudieran diseñarse en un futuro para el tratamiento de estos pacientes. Y aquí les muestro esta diapositiva en donde múltiples blancos terapéuticos pueden diseñarse en diferentes rutas fisiopatológicas que hay descritas para la enfermedad inflamatoria intestinal. Desafortunadamente muchos de estos tratamientos que están en desarrollo, pues van descartándose a lo largo de las fases de los estudios de investigación y muy pocos llegan al mercado y se comercializan. Uno de los tratamientos que todavía no tenemos disponible en México y probablemente en Latinoamérica es el uso de budesonida MMX, en donde la gran virtud es un córtico esteroide local y la gran virtud es la liberación o el sistema MMX que le da una liberación prolongada a lo largo de todo el colon. Y bueno, que se ha mostrado tanto en estudios fase 3 de Europa y Estados Unidos, la dosis de 9 miligramos es un tratamiento, una posibilidad de tratamiento, sobre todo en pacientes con CUSI que están de leve, que han fallado previamente a 5 amnossalicilatos a dosis máximas y se quiere previo al uso de esteroides sistémicos, es donde se pudiera posicionar este nuevo producto. Y bueno, dentro de… es muy importante mencionar que el origen de la terapia anti-TNF se basó en estudios de expresión, en donde se encontró incrementada la sobreexpresión de esta citocina proinflamatoria y bueno, ya ustedes conocen los tres agentes que están actualmente en el mercado a nivel global y en México, en donde realmente comparando los estudios, pues tienen la misma terapia de inducción a la remisión, así como hay una cierta perda de respuesta al tratamiento en algunos de ellos a lo largo del tiempo. Es una de las terapias que está aunada al anti-TNF, que es un nuevo tratamiento que viene a América Latina, es Golimumab, en donde en pacientes con CUSI, aquí en este estudio, se incluyeron pacientes con CUSI con actividad moderada grave, que habían tenido falla a tratamiento convencional y bueno, ustedes pueden ver la respuesta clínica a las dosis de Golimumab de 200 a 100 miligramos, comparadas con 400 y 200 miligramos, realmente no hay una diferencia real y ambos son superiores al tratamiento del grupo placebo y aquí en este estudio se alcanzó el objetivo primario, que fue la respuesta clínica. En relación a remisión clínica, también hubo una diferencia estadística a favor del uso de Golimumab y si nosotros lo transpolamos a los nuevos objetivos que se quieren alcanzar con los tratamientos, la cicatrización de la mucosa a la semana 6 en el grupo que recibió Golimumab en ambas dosis, pues alcanzó de manera mucho más alta la cicatrización de la mucosa comparada con el grupo placebo y bueno, ya siendo muy estrictos en una cicatrización completa o mayo cero, realmente el número es mucho menor de pacientes, aunque persiste esta diferencia estadística. En relación ya al mantenimiento del tratamiento de estos pacientes con Golimumab, se pueden ver que bueno, la respuesta clínica se mantiene al año de seguimiento o de tratamiento de estos pacientes en ambos grupos de dosis de Golimumab comparado con el grupo placebo, así como desenlaces secundarios en relación a la remisión clínica y también a la cicatrización de la mucosa que es alrededor del 40% versus el 20% comparado con el grupo placebo a dos cortes a la semana 30 y 54. También otra de las partes importantes, además de la remisión clínica, es la remisión libre sin corticoesteroides, que al año de seguimiento, ustedes pueden ver cómo, aunque no hay una diferencia estadística, tiende a ver un poco más hacia tener menor uso o una remisión mayor libre sin corticoesteroides. La nueva, digamos, el nuevo target o objetivo o enfoque que viene a futuro, son enfocados a las integrinas, las cuales son glucoproteínas transmembranales que tienen que ver con la adhesión, migración y activación de las células del sistema inmune, tienen varias subunidades que para ellos son, los cuales son dirigidas y ustedes pueden ver que bueno, hay una expresión a nivel de la mucosa de estas integrinas. Entonces, el objetivo del desarrollo de todas estas nuevas terapias es bloquear específicamente ciertas subunidades de las moléculas de adhesión celular, ya sea la alfa 4 o como pasa con natalizumab, alfa 4 beta 7 con bedolizumab y bloquear de manera selectiva a estas unidades para evitar la migración de los leucocitos del espacio intravascular al sitio inflamado. Entonces, actualmente pues en Estados Unidos está aprobado el natalizumab para pacientes con enfermedad de Crohn y recientemente en Europa y Estados Unidos se aprobó el bedolizumab para pacientes tanto Crohn como Cusi, que es una terapia que viene también hacia Latinoamérica, pero vean cómo hay otras terapias que bloquean de manera selectiva, por ejemplo, la subunidad beta 7 o incluso lo que se están desarrollando, bloquear de manera selectiva los receptores como el MADCAM. Dentro de lo que se conoce de natalizumab, que gran parte es la de experiencia en Estados Unidos, dado que nosotros no tenemos este biológico en México, ustedes conocen bueno de los estudios ENAC 1 y de ahí aleatorizaron los que respondieron a otra cohorte que fue el ENAC 2 y evaluaron tanto la respuesta y la remisión clínica en estos enfermos, fue mucho mayor en pacientes que recibían natalizumab a los seis meses de seguimiento y también de manera interesante la remisión sin esteroides en ese mismo periodo. Y esto también se ha visto el mantenimiento de la remisión a lo largo del tiempo en los pacientes hasta un año de tratamiento en estos enfermos. Obviamente, pues aquí hay que considerar los aspectos de seguridad y se han descrito casos de leucoencefalopatía focal progresiva asociados al virus JC en muy pocos pacientes, dado que es un anticuerpo que no es selectivo al intestino, tal como el vedolizumab, que es altamente selectivo al intestino, va dirigido contra el alfa 4 beta 7. Y bueno, en el estudio Gemini 1, en donde se probó la eficacia y la seguridad de este biológico, ustedes pueden ver en ambos esquemas de tratamiento, ya se ha administrado cada ocho semanas o cada cuatro semanas, como la remisión clínica es superior, también la respuesta clínica prolongada, la cicatrización de la mucosa y la remisión prolongada fueron estadísticamente superiores, así como la remisión libre sin córtico esteroides. Obviamente, estos son el diseño de este estudio, fueron pacientes con CUSI moderado a grave, que fueron refractores a tratamiento convencional e incluyeron el grupo de pacientes que también habían fallado anti-TNF. En el otro estudio, en el Gemini 2, en donde también se evaluó la inducción de la remisión con reducción en pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí el punto de corte fue para evaluar la remisión y la respuesta fue un poco corto, a la semana 6, en donde ustedes pueden ver que se alcanzó el objetivo primario, que fue finalmente la remisión clínica. Y, digamos, en cuanto a la respuesta clínica, no hubo una diferencia estadística. Y, bueno, actualmente se recomienda que esta respuesta se evalúe alrededor de la semana 10 en estos enfermos. A largo plazo, en cuanto al mantenimiento de la terapia con vedolizumab al año de seguimiento, ustedes pueden ver que, bueno, los pacientes que alcanzaron remisión clínica, en ambos esquemas con vedolizumab es superior al grupo placebo y el resto de desenlaces secundarios, como la respuesta clínica y la remisión libre sin esteroides, también alcanzó una diferencia importante. Otros tratamientos que se están probando ya en pacientes con CUSI, es un anticuerpo, como les decía, que va dirigido ante el receptor MADCAM. Esto se ha evaluado, fue evaluado a diferentes cortes, a la semana 4 y 12 en pacientes con CUSI. Y ustedes pueden ver, bueno, cómo hay una mayor respuesta, aunque no alcanza diferencia significativa. Es un estudio con pocos pacientes en fase 2 y la intención es pasarlo a una fase 3 con mayor número de pacientes. Otro anticuerpo que va dirigido exclusivamente contra la integrina o la subunidad beta 7, que es el RUMAB, se ha probado en pacientes en estudios fase 2 con colitis ulcerosa, de moderado a grave. Y bueno, el etrolizumab, ya sea a ambas dosis de 100 miligramos o 300 miligramos, en ambos periodos fueron superiores, en estos dos periodos de corte, en los pacientes. Y algo que, bueno, es importante, vean cómo en los pacientes que habían fallado anti-TNF realmente no hay una diferencia y eso también impacta también con vedolizumab, que la exposición previa anti-TNF disminuye la eficacia de estos biológicos. El año pasado en la DW se presentó un antagonista de integrina alfa 4, que fue un estudio clínico aleatorizado y controlado, multicéntrico, realizado en Japón, en donde evaluaron la eficacia y seguridad de este medicamento bioral en pacientes con CUSI moderado. Y ustedes pueden observar tanto la respuesta y la remisión clínica fueron superiores comparado con el grupo placebo, así como la remisión o la cicatrización de la mucosa. Una de las terapias que van a revolucionar sobre todo el tratamiento en los pacientes con enfermedad de Crohn y que han estado expuestos previamente a biológicos, pues es el ustekinumab que bloquea la subunidad P40 que comparte tanto la interleucina 23 como la interleucina 12. Y esto al tener una… al bloquear de manera selectiva, pues bloquea ambas interleucinas. Y bueno, en estos estudios que ya se publicaron hace tres años ya en el New England con ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn, la respuesta clínica a diferentes dosis fue mayor, ya sea de uno, tres o seis miligramos, comparado con el grupo placebo y el análisis combinado también tuvo una diferencia significativa. Como les menciono, este anticuerpo, al menos, pues una opción muy viable en pacientes con enfermedad de Crohn que han fallado anti-TNFs o han sido expuestos previamente, debido a que no parece impactar esta exposición previa y tienen buena respuesta y podemos rescatarlos con este nuevo tratamiento. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la inducción, los inducen en travenoso y después los mantienen a nivel subcutáneo. Y finalmente, en este estudio, bueno, la respuesta y la remisión clínica, bueno, favorecieron a la administración del ustekinumab comparado con el grupo placebo. Otro de los tratamientos que actualmente están en fase 3, pues son los inhibidores, el inhibidor de la yaxinasa. Como ustedes saben, esta molécula permite bloquear la YAC1, la YAC3, que tiene que ver con la producción de diversas interleucinas, como la 2, la 4, la 7, la 9, la 15 y la 21. En este estudio publicado hace tres años en el New England, en un estudio fase 2 y actualmente se están corriendo los dos hace 3, en pacientes con CUSI moderado a grave, se encontró que, bueno, dependiendo de las dosis que se utilizaban, vean que las dosis más bajas no alcanzaban una respuesta o remisión clínica favorable comparado con las dosis más altas de 10 o incluso 15 miligramos, en donde se alcanzaban diferencias en cuanto a la respuesta y a la remisión clínica. Y si evaluamos otros parámetros en cuanto a la remisión endoscópica, ustedes pueden ver, o la respuesta endoscópica es superior más al grupo que recibe la dosis más alta de 15 miligramos y en cuanto a la remisión endoscópica, los de 10 y 15 miligramos comparado con el grupo placebo. Digamos que otros tratamientos que se están experimentando es en relación a las quimiocinas y aquí, bueno, este estudio que es este anticuerpo que va dirigido contra la proteína inducible del interferón gamma 10, que pertenece a esta familia de las quimiocinas, bueno, y que tiene todos estos efectos biológicos en cuanto a nivel de célula T, que aumenta su reclutamiento a nivel de las células epitelias, disminuye la proliferación inmigración, disminuye la proliferación a nivel endotelial e incrementa la apoptosis. Se presentó el año pasado en la DW en pacientes con CUS y moderado a grave, que fueron aleatorizados a recibir el del UMAP, ya sea placebo, 15 o 25 miligramos por kilo. Vean, bueno, cómo hay una mayor respuesta en ambos grupos de tratamiento, sin embargo, comparado con el grupo placebo no alcanza una diferencia estadística, esto fue a la semana 11. Actualmente, bueno, ya terminaron el reclutamiento y ahorita está el análisis de los estudios fase 3 en cuanto al del UMAP en CUS y también se presentó en este año en la DW la utilidad, que eso lo vamos a ver mañana en el simposio de PANCO, los resultados que hay en cuanto al del UMAP ahora en pacientes con enfermedad de Crohn. Otro de los biológicos enfocados a quimiocinas, pues bueno, aquí pueden ver, esto va de manera a bloquear específicamente el receptor de la quimiocina, el CCR9, y ustedes pueden ver en este estudio que se administró por 36 semanas, 250 miligramos cada 12 horas, cómo se la remisión clínica y también la remisión sin estereos es mayor comparado con el grupo placebo. Otro estudio fase 2 en pacientes con enfermedad de Crohn, se ve que hay un incremento, una respuesta en la disminución del CEDAI, ya sea de 70 o 100 puntos, sin embargo, no hay una diferencia real y hay que probar en fase 3 si estos tratamientos van a ser efectivos en un futuro para estos pacientes. Finalmente, pues puedo concluir que, bueno, bien nuevos tratamientos a países de Latinoamérica, a corto plazo probablemente la agudesonida MMX, sea parte del tratamiento dentro del algoritmo de pacientes con CUSI, el tratamiento biológico enfocado a la inhibición selectiva de moléculas de adhesión como el bedolizumab, es una opción muy viable, novedosa y segura, en donde para el tratamiento de tanto de enfermedad de Crohn como de CUSI, obviamente nuevos tratamientos están por aprobarse y sobre todo en aquellos pacientes que son refractores o intolerantes al tratamiento convencional, que incluye los agentes anti-TNFs y bueno, otros estudios que están en fase 2, que veremos en fase 3 si continúan y si tienen una eficacia y seguridad adecuados para el uso de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Les agradecemos a todos nuestros ponentes, por razones de tiempo vamos a suprimir la sesión de preguntas y respuestas y les pido respetuosamente no abandonar el salón por dos razones, la primera es que la siguiente actividad se lleve a cabo en este mismo salón, aquí van a poder tener el simposium y disfrutar de un box launch, pero la más importante es que queremos rendir un homenaje a un excelente médico y para eso pido la presencia de los miembros de la mesa directiva, el doctor Vosquez, nuestro presidente, la doctora Bielsa, nuestra vicepresidente, la doctora Icaza, tesorera, el doctor Jesús Casuo, nuestro protesorero, y el doctor Rodrigo Vázquez, nuestro secretario de Relaciones. Y les cedo la palabra a la doctora Bielsa. Hola, buenas tardes a todos. Sí quiero que me vean. Este podio me está hecho para gente sueca o holandesa o algo por el estilo, y no está hecho para mí definitivamente. Como ya dijo el doctor Ramón Carmona, honor a quien honor merece, y la directiva actual decidió hacer un pequeñito homenaje al doctor Sáenz. Me nombraron a mí, aunque no sé si lo merezca. Lo que sí sé es que el doctor Sáenz se merece esto y mucho más, no solo por su notable trayectoria como cirujano del aparato digestivo, sus méritos profesionales, su gran ética y humanismo, o por su trascendente entrega a la enseñanza de muchas generaciones. Sé que éste lo merece porque es una gran persona, es un hombre honesto, sincero, un amigo incondicional, con gran sentido de pertenencia y fidelidad a esta, nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología. En mi caso y en el caso de muchos de nosotros, además de un gran amigo, ha sido mentor, guía, consejero, y me hubiera gustado decir que como un papá, pero no porque me pega, porque va a decir que lo llamo viejito, y no en ningún momento lo quiero llamar viejito. El doctor Victoriano Sáenz nació allá en la Baja Tarahumara, en un puebluchi, pues no, no es puebluchi, ¿verdad? En la hacienda de Arechuibo, y esto lo menciono porque él lo dice con mucho orgullo, es más, tiene un mosaico en su jardín, donde está Arechuibo, yo no tengo idea, no lo encontré en el mapa, eso sí lo sé que está en un municipio que se llama Uruguay. El doctor Sáenz, además de nacer en aquel remoto rincón de México, estudió medicina aquí en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y se tituló como médico hace muchos años. La especialización, no voy a dar fechas, Vic, para que no saquen su edad. La especialización en cirugía general la hizo en esta misma ciudad, en el Hospital Ramón Garibay, y después hizo un estudio de posgrado en gastroenterología y cirugía gastrointestinal en el Instituto Nacional de la Nutrición. Por más de 40 años, fue el jefe de posgrado de cirugía general del Hospital Ángel Leaño de esta ciudad, además el jefe del Departamento de Enseñanza de Gastroenterología en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Entre otras cosas, ha tenido numerosas publicaciones, por lo menos se le conoce como autor principal de 25 trabajos originales, coautor de más de 30 trabajos, ha escrito al menos 10 capítulos de libros de su especialidad, y entre los muchos cargos que ha desempeñado dentro de la gastroenterología nacional, destacan, voy a mencionar muy pocos porque no me dieron más que 5 minutos, el haber sido presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Jalisco, fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y algunos más mayores, sabemos que hizo aquí su Congreso Nacional, la Semana Nacional, fue presidente de la Asociación Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en varias ocasiones ha sido consejera, digo, consejero de cirugía del aparato digestivo en el Consejo Mexicano de Gastroenterología, y ha recibido numerosas distinciones a lo largo del país. Este año ha sido particularmente importante para él, este año cumplió muchos años de egresado de la autónoma, y le hicieron una ceremonia, fue galardonado con el galardón al mérito universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y otros homenajes que me parecieron dignos de mencionar, es el haber recibido el honor al mérito por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y además, haber sido homenajeado como miembro distinguido en sesión plenaria de la Semana Nacional de Gastroenterología por la Asociación Mexicana de Gastro. Sé que tiene muchos premios y muchos más homenajes que no he mencionado, ahora, por lo que ofrezco una disculpa, si a alguien lo omité o a él y sus familiares que lo acompañan, le faltaron el título del doctor Saez. Pero la verdad, doctor Saez, no me dieron tiempo, fue una conferencia magistral, solo unos minutos, y es todo lo que pienso pude resumir. Lo que más de corazón le decimos es que la Asociación Mexicana de Gastroenterología lo considera un miembro súper especial. Muchas gracias, doctor Saez, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, yo les... Don Victoriano, siendo yo presidente de la Asociación, 80 años de la Asociación, agradecen a usted. Es muy sencillo lo que yo le voy a dar, pero sobre todo se lo damos de corazón. Es un reconocimiento a usted, doctor Victoriano Saenz, como un homenaje a su distinguida trayectoria como miembro de esta asociación. Usted es mi amigo, de muchos años. Pero lo que más me llena de gusto es que le voy a dar esta medalla. Esta medalla tiene el nombre de un amigo suyo, don Francisco Esquivel Rodríguez, y dice textualmente, en justo reconocimiento a la gran, ya no leo bien, amistad y cercanía con nuestra asociación, reciba nuestro profundo y eterno agradecimiento. Doctor, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, doctor Vosquez. Voy a ser muy breve porque ya se me quiebra la voz, pero no por mi edad, sino por la emoción. Quisiera en primer lugar agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a su mesa directiva actual, encabezada por el doctor Francisco Vosquez Padilla, como presidente, y la doctora Mariví Bielsa Fernández, como vicepresidente. Y también me honra el haber recibido este agradecimiento en el estado de Jalisco, sitio en donde más he ejercido mi profesión. ¿Cuántos reconocimientos llevo hasta ahora? No lo sé, pero lo que sí sé es que el primero fue en mi estado natal, Chihuahua, no en Arechuivo, que no pudo pronunciar porque era demasiado grande el pueblo, entonces estaba con demasiado auditorio único para mí. Entonces, el doctor Arnoldo Barrera, que era mi compadre y mi amigo, pensó, dijo Héctor Orozco, él era muy fino para sus críticas, y dijo, lo que pasa es que creyó, Arnoldo, que tú ya te ibas a morir. Y entonces pensó que era conveniente, antes de que te fueras, darte un agradecimiento de la Asociación de Gastroenterología, de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Chihuahua. Fíjense nomás, ya no, ni siquiera mi letra entiendo. Desde entonces, cada vez que tengo problemas, se me hace un homenaje, pero todavía no me muero, por lo menos aparentemente, y creo que si Dios me lo permite, todavía les voy a dar lata un tiempo, más o menos largo. Espero que Dios me conserve por mucho tiempo. Reitero mi agradecimiento por estas distinciones, estando como testigos mi esposa Guille, mi hijo, mis hijos Guille, y todos, pero no están aquí porque están fuera de la ciudad, pero lo que sí les puedo decir que cuento con otras hijas, mis nietas Zori y Margarita. Unos nietecillos, güerillos que hay por ahí, que le decimos los triates, pero son cuates. Y mis nietas mayores, que no son tan mayores comparadas conmigo, desde luego, como son Guille y Valeria. En fin, en Estados Unidos tengo a mi hija Claudia, y luego, y están en Estados Unidos Isabela Victoria y Brandon Nicolás. Yo quisiera decirles que yo veo que me traen un ramo de flores. Me acuerdo de un amigo de muchos de nosotros, a mi yerno Víctor también está por aquí. Y el otro reconocimiento importantísimo que me han dado es el que me dio, no era mi compadre, pero ya le digo compadre, Manuel. Manuel, fíjense nomás, ya se me fue. Manuel Medina López. Que ahí está, y que por cierto, en esa ocasión, me dio, le puso a un curso de higa de vías biliares mi nombre. También fue sumamente agradable para mí. El ego siempre es bonito que se lo masajeen a uno, pero no mucho, porque se puede llamar de otro modo cuando eso pasa. Y veo que mis nietos me traen un ramo de flores. Otro amigo nuestro de muchos de nosotros, Octavio Orozco, dijo, qué bueno que me dan una flor en vida, y no una corona en la tumba. De manera pues, para finalizar, reitero el agradecimiento por estas distinciones delante de mi familia querida, y espero que muy pronto nos veamos en futuro reconocimiento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues nada más unos minutos para dar principio al simposio. Muchas gracias. 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 Gracias.